Hace mía que eran más divertidos esa colección de personajes reales o imaginarios de mis sueños que los que suben y bajan cada día por la escalera. El más capullo de mi clase que le mentó llegó hasta el parlamento y a sus cuarenta y tantos años y un escaño le cora con su terno a cruz de diputado del gobierno. Café de café unfado, su tripa que ha engordado desde el día y un mujer le llamó su señoría y cambió a su mujer por una arpida de pechos operados. Y sin dejar de ser el mismo bruto aquel que no sabía ni dibujarla o con un canuto el superclase de mi clase que partillo se pude en el banquillo y a sus cuarenta y cinco abriles patariles y a la cola del paro por no haber pasado por el aro. Sentido que algo y tieso se queden los huesos aquel día que pilló a su mujer en pedagogía con el miembro del miembro que ironía Más tonto del congreso Y sin dejar de ser el mismo sabio que para hacer poesía solo tenía que mover los labios Y yo que no soy más, pistón y tonto que cualquiera A mis cuarenta y pocos tacos ya ves tú Igual sigo de placo, igual de calavera Igual que antes te loco por cantar Por cantar en blues de lo que pasa en mi escalera La más patita de mi clase que cintura cotiza su hermosura Y a sus cuarenta y pico coños hasta el coño del genio del marido Y yo con otro pedos aburrido Tanto ha prosperado que un jaguar ha estrenado el mismo día Y que la divorció de la utopía De tal un consistero que le había firmado un diputado Y sin dejar de ser la seductora bruja que escondía Bajo la falta de una calculadora Y yo pobre mortal que no he gozado sus caderas A mis cuarenta y pocos tacos ya ves tú Igual sigo de placo, igual de calavera Igual que antes te loco por cantar Por cantar en blues de lo que pasa en mi escalera Por lo demás ni más, ni menos larga que cualquiera A mis cuarenta y pocos tacos ya ves tú Igual sigo de placo, igual de calavera Igual que antes te loco por cantar Por cantar en blues de lo que pasa en mi escalera Por cantar en blues de las verdades verdaderas Por cantar el bolero que canta mi portera Por cantar una rumba, gitana y canastera Por cantar el tango del día que me quieras Por cantar el bolero que canta mi portera Por bailar bajo la lluvia sobre las aceras Por cantar en blues de lo que hacen las banderas Por cantar vallenatos que amansen a las pieras Por cantar hasta que salga el sol por la tequera Por cantar con mi primo Panchito a su manera De vivir siempre con gente siempre solatera Por cantar en blues de las gasolineras Por cantar un merengue pegado a una palmera Por cantar un merengue pegado a una palmera Por cantar camino de La Habana a una habanera Por cantar un mambo con esmoquín y chistera Por cantar esa guitarra carabancherera Por cantar hoy es preciso mañana en calavera Por cantar el bugi bugi de las carreteras Por cantar un calipso contra la ley corcuera Por cantar si pones a la ronda taberdera Por cantar el bus de lo que pasa en mi escalera Por cantar Por cantar